La apariencia es propiamente dicho, después de que se discutió si les gustaba o no les gustaba el formato, se dieron cosas también, por ejemplo, la titular del Instituto Estatal de Ecología, Ana Carmen Aguilar y Gareda, pues no le fue nada bien, recibió duras críticas de la fracción del Partido Verde, quienes señalaron, sobre todo a través de su coordinadora Beatriz Manrique, que se ha mostrado incapacidad permanente para atender las emergencias ambientales de Guanajuato. Lo menos que se dijo es que este instituto está fosilizado. Luego de la comparecencia de la titular, Ana Carmen Aguilar, la diputada del Verde manifestó que las dudas de los legisladores no fueron respondidas en dos horas de comparecencia. Dijo Manrique que la directora no respondió de manera concreta al porcentaje que ejerció el Instituto Estatal de Ecología del Fondo para el Mantenimiento y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato. El FOM también detalló que sólo el 30 por ciento de este fondo se destinó para proyectos municipales, cuando es una aportación de los mismos municipios. Parte de lo que dijo Beatriz Manrique. Yo se los digo brevemente para leer el informe mejor en mi casa, para venir a leer todo lo que ya habíamos recibido, pues mejor en mi casa. Yo debo decirles que hay asuntos delicados de lo que yo mencioné. El FOM es un fondo que sirve para que los municipios puedan impulsar proyectos municipales. Ella ejerció el 70 por ciento y esto no es un asunto de incapacidad de los municipios. Y se los digo yo y se los pueden preguntar a cualquier director de ecología de cualquier municipio de los 46. Es un calvario sacar cualquier trámite en el Instituto Estatal de Ecología de Guanajuato. Por eso mi pregunta de a menos proyectos, más dinero para que usted lo ejerza directamente. Ella no supo decirme qué porcentaje estaban ejerciendo ellos directamente.